Hola a todos Y bienvenidos Bienvenidos a mi canal En el video de hoy De pronto se darán cuenta De que tengo la cara super super cansada Y es que Ando de viaje Pero como ustedes ya saben A mi no me gusta verlos Sin videito Así que dije bueno Vamos a sacarle tiempo A hacer un videito Que sé que a ustedes les gusta Mucho 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 Y que además me habían estado pidiendo Un montón que volviera a hacer Porque hace ratísimo No hago Y este sería un video De puros mouth sounds O soniditos de boca boca Con algo De inaudible Así que Vamos a empezar Ustedes saben que En este tipo de videos A mi me gusta Acompañar los sonidos Con movimientos De manos Así que espero que lo disfrutes Muchísimo Ok Te ayuda a dormir A relajarte Y también espero que Este formato Un poquito más casero Te agrade Porque pues No tengo aquí El trípode Para poner mi cámara Ni nada Así que estamos Un poquito más Informales Pero espero que eso No les moleste Mucho Vamos a empezar Con un poquito De tapping Un poquito Mouth sounds So ¡Suscríbete! 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 Relate, 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 relate Relate, relate Voy a tocar tu carita Tocar tu carita Te voy a contar ahora una pequeña anécdota De este viaje Y me gustaría que escribas aquí abajo Las cositas que logres Entenderme A ver Qué tan bueno o buena eres Entendiendo el inaudible Vamos a hacerlo Un poquito difícil Vamos a ir empezando Tenemos un poco para que Tenemos tres Tres Un poco Lo que tenemos aquí Lo que tenemos aquí Esa es una pantalla Esa es una pantalla Pero a la otra Esa es una pantalla La cabeza La primera me gusta sentir que voy a poder encontrar acá con una de las típicas de la parte de la cultura, de la parte del mundo de la parte de la secundaria y de la parte de la parte del mundo y de la parte de la parte de la cultura para que si te acompañe la comparación que no te permite ahora porque está aquí todo el tiempo te diría algo que ofrecer a una persona conmigo me peregrinaré, puedes encontrar algo muy excelente, 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 excelente no perdiste el mundo, pero cualquier hombre por lo mismo porque como mucho de ustedes me agradezco a ellos pero conmigo, 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 conmigo me siento muy feliz por el mundo y básicamente conmigo, 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 conmigo pero conmigo así lo llevó laоворaga entre las piezas, empezadas e las pies brindicate el link porque entre las piezas de las piezas del Already la Brotherically conmigo creo que fue un diminutivo conmigo y si me gustó engagado desde las piezas del player si te drei sonamed Del Marcos se распarte conmigo también ahora me lo adoro muchísimo, muchísimo, muchísimo me gusta mucho, 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 mucho pues yo creería que en mi sociedad solamente podría compararles con los hombres que me gustan y creo que sí, independientemente de mí, pero como uno de ellos las únicas de las que pueden comparar con todos los canales, los hombres y culturales son bien los completos, son que son lo mucho que me gustan claramente, como una cosa muy diferente son muy, muy, muy diferente, pero muy larga una película muy cósmica, me encanta muy larga ahora mismo la verdad que estoy buscando cualquier cosita que tenga cerca para poder hacer uno que otro sonido porque bueno, pues uno en un hotel y así la verdad que no hay muchas cosas que pueda utilizar y que suenen muy bien estoy probando, pero mejor vamos continuando con los mouth sounds smell, smell, smell... por aquí tu 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 ¡Gracias! Yo me estoy viendo Acá en la pantalla del teléfono Mientras hago el video Y yo sé Que mi pelo se ve Extra grasoso Y Tengo una rabia porque Me lavé el pelo esta mañana Y me compré un producto Que supuestamente hidrata el pelo Y decía Apliqué una generosa cantidad Desde La raíz hasta las Puntas Y lo que terminó sucediendo fue Que salí a la calle con el pelo Como si me hubiese Caído un balde De aceite encima Si, aparte la cara También la tengo como toda Grososita Así que hoy Definitivamente no fue mi día No fue mi día Para sacar fotos No fue mi día Ideal Para estar grabando Pero Yo espero que estas cositas A ustedes no les molesten Mucho Bueno pues no les hagan Tanto ruido como a mí Igual quería mencionarlo Pues porque No falta la persona Que lo quiera resaltar Yo sé Aparte de tener espejos Tengo acá Una cámara En la cual veo lo mismo Que ustedes están viendo Y pues aparte Edito el video Así que yo lo sé Yo lo sé Ok mis queridos Ok mis queridos Relato 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 Le dan unas cosquillitas Cuando me paso así Lo tipo Por la carita Por la carita Por la carita Porque está suavecito, parece un conejito y vale, 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 y vale y vale Entonces voy a usar un poco más, entonces voy a usar un poco más y creo que vamos a poner un poco más de refresco y lo creo que es un poquito más de refrescantes y ahora, creo que es un poquito marino con elCUI, con el siguiente, con el siguiente Para poder alevar un poquito Pero yo voy a poder alevar un poquito Y voy a alevar un poquito Porque es un año Es lo que voy a hacer Por ejemplo, para empezar Yo creo que es un año dos Que no me voy a hacer un momento Pero no sé si es lo que les voy a hacer Pero no hay nunca nunca me voy a hacer No es como que no se quiere perder la vida Así que una semana se me dan Estasias super, super largas con el fin de ver la mejor cantidad de cosas más posibles Porque me sería valer mucho la pena caminar Y bueno, verí que zapatos son super lagoos Zapatos, vayan los tenis como si va a mí me está súper lagoos Ojalá, ya sabes, tus ojos Salen a caminar un día entero con zapatos, vayan Porque les juro que les puede valer muchísimo Y les puedo casar con peritos a la pelota y detrás de los pies Por lo que les puede hacer, porque luego con cualquier tipo de zapatos que uno se trabaja Van a sentir como una pelota y las líneas, las líneas, las líneas, las líneas Con la pelota, en todo caso, siempre es bueno estar con un par de culturas de las líneas Y con líneas, con líneas, con líneas, con líneas, con líneas, con líneas Y siempre pueden trofón, taparse, empolarse En el caso de que, puede ser un zapatos que uno cree, pero no le pueden asaltar No le pueden asaltar, un poquito más Solo, si hay un par de culturas, podemos prevenir que no hay otro problema Pero, pues, relate, relate Aprovecho para sacarte malas energías Que ahora digo que no lo hago Y eso siempre es muy importante Y eso siempre es muy importante Así las cortamos Las cortamos ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sacamos todas esas malas energías Que puedas llegar a tener Bien, ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y ya para terminar este videíto Haré un tapping en tu carita Para que así te quedes Profundamente dormida Dormida, ok Si es que todavía No lo estás Voy a acercarme Voy a acercarme Voy a acercarme A ver, tus ojitos se quieran Cierra los ojitos se quieran A ver, tu carita, tu carita Tu carita, tu carita Tu carita Duerme Duerme Le da a todos los músculos Descansa 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 Gracias. Gracias.